Bien, hola a todos duplicantes y soy Santini y estamos de nuevo aquí en PixelFox en Oxígeno lo incluido. En el video de hoy vamos a procurar salvar esta pobre colonia. Sí, como ya lo vimos en el episodio anterior, este lugar es sumamente frío, estamos bajo el reto principal de no morir congelados. Y bien, digo, los duplicantes se ven sanos, calientitos. ¿Cuál es el verdadero problema? Porque no parece ser que se estén enfermando y muriendo aquí de hipotermia. Bueno, el verdadero problema es que no tenemos comida. Verán, el frío no permite que la comida se desarrolle. Si lo vemos aquí abajo dice Body Temperature. Eso quiere decir que la temperatura de nuestras plantas no es la adecuada y están muriendo. Aquí tenemos la suerte de que está en 8 grados centígrados y por lo menos una está creciendo. Pero tenemos 4 duplicantes y esta carrera por la supervivencia va avanzando. Entonces, vamos a darle play y sigamos con esto. Ok, Missing... ¿A qué se refiere? Oh, ya, necesitamos el otro superordenador. Oh, si no me equivoco es este. ¿Dónde lo podríamos instalar? Está bien, creo que aquí arriba está excelente. Vamos a ponerle un pequeño suelo para que sea más cómodo y necesitamos conectarlo. El único problema es que nuestros cables están, pues bueno, sobreexplotados. Realmente estamos utilizando nuestro investigador para generar energía. Eso no es cosa buena. Bien, están usando los baños básicos. Ya muero por tener estos aquí. Hablando de eso, yo creo que sería buena idea empezar a excavar por aquí. Y pues todo. Bien, se termina el ciclo número 11. Y estamos a punto de comenzar el 12. Bien, tenemos dos geysers. Uno aquí y otro acá. El problema del geyser de abajo es que es agua salada. Y filtrar agua salada, si no me equivoco, cuesta un poco más que simplemente estar refinando agua sucia. Entonces, esto me deja con el pendiente de creer que aquí está nuestra verdadera esperanza. Podría ser un geyser de vapor. Y eso sería excelente porque es agua limpia. Sin microorganismos, sin microbios que nos estén afectando. Es lo mejor que nos podría pasar. Y sobre todo porque es steam, o sea vapor. Guau, que necesario es rápido. Este, pues ahora sí que cavando. Vamos a poner una pequeña puerta aquí porque nos va a dar el pequeño bonus. De habitación. El cual lo estamos aprovechando. Y vamos a acelerar este proceso. Esto es lo que más me importa ahorita. Tener la capacidad de toda la investigación. Que no tenga un pero. También en algún momento tenemos que estar investigando arte porque nuestros duplicantes se aburren, se desesperan y eso los estresa. Cosa que tampoco es buena. ¿Cuánto le faltará para subir mi vela a Kenézar? Kenézar, Kenézar está pronto. Espero pueda subir ya rápido. Aquí lo que nos hace falta es esto. Bien, 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 bien. Sara, muy bien. Operando como tiene que haber, como tuvo que haber sido desde un principio. Tú ni siquiera deberías moverte de aquí. Me gustaría encerrarla así entre muros y que solo se dedique a girar. Lo bueno es que está subiendo atletismo. Eso es excelente. Sube sus estadísticas. ¿Hambriento? Qué curioso. Eso quiere decir que no ha estado comiendo. Hmm. The Hope. Él está exigiendo un poco más. Total de moral cuatro. Ah, no, no, no. Todos están exigiendo uno. Estamos sobrepasando la moral, así que comer basura en este momento no está tan mal. Creo que les voy a prohibir comer la porquería esa de fango. Y que mejor cocine, que coman el fango frito. Sé que suena ridículo y suena tan asqueroso como es. Pero es lo único que tenemos de alimento. Es lodo y agua. Bien, tenemos a alguien nuevo. Espero que realmente sea algo... ¡Oh! Comida. Chicos, esto es la salvación con rostro, con forma. Es comida. Comida. Comida ligeramente decente. No es la mejor, pero va a ahorrarle trabajo a The Hope a que siga cocinando. ¡Wow! Yo soy rapidísimo investigando. Miren eso. Ya. Ahí va subiendo. Hora de la comida. Yo creo que para mañana está lista la investigación. Que por cierto, no me acuerdo en que lo había dejado. Creo que está investigando... Oh, sí. Las tuberías. No les he explicado esto, pero yo ya tengo investigada tubería. Estoy buscando la tubería líquida hermética. ¿Por qué? Verán. Yo sé que lo que queremos aquí es tener una fuente de calor. Esto va a ser nuestro radiador, como ya les había platicado. El problema es el siguiente. Yo intento pensar a futuro. Ahorita va a producir calor, lo cual va a calentar un poco nuestra base y todo estará bien. Pero el problema es que cuando el calor empieza a aumentar y ya no tengamos este rico fresco que nos está rodeando, vamos a empezar a generar más calor. Así que tenemos también que controlarlo. Por eso estoy haciendo tuberías herméticas. Aparte, si el frío no lo llegó a controlar, las tuberías pueden... Bueno, el agua dentro de las tuberías se puede congelar y pueden romperse. Razón por la cual prefiero que sean las herméticas, que aparte son más resistentes. Utilizan más material. Aquí vamos a poner... A completar la escalera. Vamos a ver la temperatura. Wow, no, no. Esto sigue muy bajo. O sea... Es un milagro que esta cosa siga creciendo. ¿Qué pasito? ¿Cómo va? 99%. Ya menos lo podremos consumir. Bien. Antes de seguir... Vamos con arte. Creo que está bien este, el primer nivel. Ni siquiera ese. Este. Con eso basta. Vamos a meter la prioridad a los baños porque esto es importante. Yo creo que podemos construir un poco aquí. Vamos, Canezar. Limpia ese baño. Vamos, 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 vamos. Esfuérzate. A esto me mata. ¿Qué más tenemos? Oh, ya cosecharon. Eso es bueno. Vamos a ver si podemos cocinarlo aquí. No. No. Este hecho lo debería tener por siempre. Por siempre. Y aquí vamos a cocinar unos cinco. Seis. Cinco más. Aquí. Aquí es donde podemos cocinar este alimento. Vamos igual poner por siempre porque cada vez que tengamos vamos a querer prepararlo. Wow. Arte fue muy rápido. Vámonos con otra fuente de oxígeno. Ah, no. El filtrador de agua. Por supuesto. Vamos a querer procesar esa agua sucia. Oigan, chicos. Están olvidando aquí, por favor. Vamos a aumentar un poco la prioridad. Y alguien subió el nivel. Vamos a ver quién es. Skills. De Fox. Ah, bueno. Soy yo. ¿Qué puedo decir? No, no quiero que sea cargador. Medicina no lo tiene. Eso sería fantástico. Vamos a ponerle arte porque creo que ya tiene bastante en creatividad. Así que le va a venir bien. No me está exigiendo más moral. Sí me está exigiendo más moral. No importa. Tenemos que trabajar con lo que tenemos. Ah, la pequeña lucecita. Eso, Canesar. No sé qué estás haciendo, pero eso, Canesar. Eso. Construye. Tú estás a punto de subir nivel. No me canso. Aquí ya terminaron de construir. Canesar, como siempre. Rápido. Vamos a poner un pequeño suelo. Esto que estoy haciendo es de alto peligro. Porque normalmente los duplicantes no son muy listos. Y empiezan a construir a una altura que no les corresponde. Y de pronto se están, se atrapan. Pero voy a creer que no va a suceder en este momento. Que todos son altamente competentes. Y... Bueno. Vamos a ver qué pasa. Lo que sí es que puedo empezar a construir aquí piso. Bueno, tal vez aquí no. Hasta que construyan allí. Wow. Qué rápido se fue otro ciclo. No estoy seguro si lo voy a seguir manejando cada 10 ciclos. Empiezo a notar que conforme lo he avanzado en el juego, ya nunca paso. Nunca... Detengo el tiempo. Y eso... Equivale a ciclos muy rápidos. Bien. Bien. Mire esos pequeños. Ya puedo construir... Esto. Para decorar un poco aquí. Y... Aquí también. Ni siquiera sé si tengo las macetas adecuadas, pero... Hey. Es algo. Muy bien. Tengo el bonus de barra... O sea, de barracas. Zona horrible. No me gusta ese término. Habitaciones. Zona habitacional. Bien con los baños. Alguien más ya subió nivel. Perfecto. Y ese es Hope, el cocinero. Vamos a ponerle farming. Será nuestro... Cultivador también. Vamos. Y la luz que lo ilumina todo. Zara, tú deberías estar... Aquí. Y tú que necesitar, tú deberías estar mejor construyendo. Vamos a ver si puedo poner aquí a Zara. Espero que sí. No. No quiso. Supongo que tiene más prioridades. Este Fox está a punto de terminar eso. Le faltó algo. No. Es que tiene otro nivel. ¿Cuánto es lo que le hace falta? Es poco, es 20. Lo va a terminar más rápido. Bien. De lo que están haciendo esto, creo que sería buena idea empezar a enseñarles cómo es este sistema. Verán. Aquí vamos a manejar puentes. Todo va a tener una sola dirección. El agua sucia y el agua limpia va a venir por una sola dirección. Lo único que vamos a cambiar es que tienen que ser canales diferentes. Entonces vamos a poner los puentes justo aquí. Bien. Y vamos a conectar todo con tubos. Va a haber un único tubo aquí. Estos son puentes. Eso quiere decir que puedo pasar un tubo justo por debajo. E ir conectando los lavamanos y los inodoros con agua limpia. Bueno. El juego lo maneja de manera muy chistosa porque el agua limpia se refiere a aguas tratadas, pero eso no quiere decir que sean aguas libres de bacterias. Puede ser agua limpia y aún así tener bacterias. Se refiere a que no tiene residuos, que está filtrada. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el agua que va a salir de los baños siempre va a tener gérmenes. Luego conectamos los puentes con las de salida. Verde quiere decir salida, el blanco quiere decir entrada. Aquí se muestra fácilmente la ilustración. Y luego vamos a conectar todos los de salida. Aún no sé en qué dirección voy a poner la máquina, pero esa es la base. Yo supongo que va a ser con esa dirección. Mis chicos están muriendo de frío. Ese pequeño uuuu que hacen es porque se están congelando. Y Kenesar acaba de cometer un error que yo les estaba comentando. Y es que ahora está atorado ahí. En el frío. Sufriendo. De hecho se quedó dormido. Eso no es bueno. Vamos a darle la prioridad a esto, a los pasillos. Vamos a ver si con eso Kenesar busca la salida, no sé, a la vida, a la victoria. Su escapatoria, su esperanza. Kenesar. Medicina. No, tú ya vas a tener el próximo nivel. Porque serás tú quien investigue ese geyser. Si es que logra sobrevivir, claro. Obviamente no lo va a dejar morir, pero... Pero no fue muy astuto de él escapar con esa prioridad. Bien. Me gusta la animación de... ¡No! Esto es lo peor que nos pudo haber pasado. Vamos a limpiar aquí. Miren esto. Perfecto. Agua contaminada. Lo que necesitaba. Y se va a seguir expandiendo. Sigamos limpiando. Aquí se puede. El problema es que no alcanzan. Vamos a intentar abrir un hueco aquí. Y ver si podemos bajar a limpiar eso. ¿No se sale? Sí se sale. Vamos a limpiar esto. ¿Que no está generando suficiente oxígeno? Ah, nos falta algas. Pues vamos a tener que cavar esto. Y esto. Por favor, Kenesar, muévete. Bien. Ya tenemos filtración. Lo que nos falta es convertir lo que nos quede de agua en aire. Oh, sí lo pudieron limpiar. El problema es que no sé si eso va a evitar la cantidad de bacterias. Nueve. Vamos a limpiar todo esto. Allá van los baños, allá van los baños. Vamos. Sí, vamos a agarrar aquí un pequeño arbusto. No sé si con eso sea suficiente para tener la decoración. Sí, ya tenemos un lugar para que los pequeños duplicantes se relajen. Y acabamos de convertir nuestras dos fuentes de agua en solo una. La cual, por cierto, ya notaron que empezó a bajar. Eso es malo. Estamos consumiendo muchísima agua. Y es parte porque investigar consume agua. No sé por qué, pero el aparato de aquí consume agua. El de abajo solo consume tierra. Vamos a poner otro arbusto. Por cierto, se me hace raro que Kenézar no haya venido... ¿Por qué? Pero, ¿por qué? ¿Será que tenemos que cambiarle de sombrero? Si es así, eso es muy extraño. Bueno, no importa. Vamos a ver si con eso... No, tampoco. Vamos a poner una pequeña escalera porque dice que es inalcanzable y eso es absurdo. ¿Qué elegiremos? Mmm... Care page. Tablas curativas. Poco medicamento en estas temporadas de frío. Creo que sería buena idea. Aparte gastrofobia. Puede que este sí me interese. Pachucho. Pachucho. Ni toda la vitamina C. Eso es malísimo. Estómago sin fondo, por supuesto que no. Gastrofobia. Y... No me agradan sus intereses. Porque no vamos a manejar nadie con traje por ahorita. Así que será el medicamento. Vamos chicos, terminen los baños. Investigación. No sé si investigar algo o esperar a que sigan avanzando con eso. Bueno, necesitamos esto. Sistema de ventilación. Así que creo que le voy a dar click ahí un rato. Y vamos a ver. Es muy curioso que Keneser no sea suficiente para excavar por ahí. Digging skill. Es muy curioso. Es muy curioso. De verdad, qué curioso. Un sin sentido. De hecho, no sé si para rodearlo. Ok, aquí, aquí. Pero puedo pasar por aquí. Y con eso ya podría ver qué mina es. Qué tipo de géiser es, perdón. A ver. Es posible que lo podamos ver ahorita. No, no te retires. Es que tiene que respirar. A ver, respira. Y sigue trabajando. Guau, aquí sí no se respira nada. Ups, Keneser creo que cambió de opinión. Se fue a lavar baños. Vamos a aumentar esto. 7 creo que está bien. Para que terminen esos baños. Ah, esa investigación va a ser pan comido. Ya la está terminando, de hecho. Bien. No, mal. Bien. De aquí creo que podemos sacar algas. De esta, de esta, de aquí, de todas estas. Vamos a ver si Keneser sigue trabajando aquí. No, se detuvo. Si es que vamos por arriba. Ahí me pide. Es que es nivel 3, ya me di cuenta. Ese es nivel 1. Como todo lo demás. No había entendido lo de los rombos. Si le ponemos 8 a esto, puede que sí se aviente a trabajar. Wow, están terminando los baños, al fin. Después de eso, creo que no estaría mal que vinieran a hacer esta. Perfecto. Unos pequeños arbustitos más. Y vamos a mantener estas abiertas. No hay necesidad que pierdan tiempo en estar abriendo y cerrando puertas. Investigación, no por ahora. Tenemos que avanzar en esto. ¿Qué? No, 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 no. Esto es malo. Sí, tenemos un géiser. No, no es un géiser bueno. Es de oxígeno contaminado. Así que, creo que vamos a tener que cerrar y esta no va a ser nuestra posibilidad de vida. O sea, no es malo. De hecho, este nos puede venir, nos sirve como otra fuente de oxígeno. El problema es que no nos sirve ahorita. O sea, no tenemos la tecnología suficiente para estar filtrando todo este aire. Así que, bueno, lo cerramos. Vamos a abrirnos paso por aquí. A la geis de agua salada, nos trae otra esperanza. Y aquí ya está casi listo. Vamos a tener que deconstruir todas esas escaleras. Ya no nos sirven. Y aumentar la prioridad de todo esto a 7. Los baños vamos a dejarlos abiertos siempre. Insisto, no hay que perder tiempo. ¿Cómo va la temperatura? Pues mira, por aquí está bajando. De hecho, donde están nuestros aparatos electrónicos, donde está más bajo. Y el aire. No sé por qué el aire sale caliente, pero... Pero hay algo ahí. Ya es algo. Lo que podríamos hacer es buscar si... Ya una vez que empiece a funcionar nuestro radiador... Que de hecho, mire, aquí los materiales ya están a una temperatura estable. Quién sabe por qué será. Pero bueno, aquí podríamos dejar nuestra cosecha aquí arriba. Para que este calorcito vaya subiendo y vaya calentando nuestras plantas. Lo malo es que es tener que sacrificar lo que ya tenemos aquí. Limpiando los baños. Muy bien. Vamos a poner nuestra máquina de refinación. Como dijimos, blanco entra, verde sale. Entonces vamos a darle la vuelta. Y vamos a ponerlo justo en medio. Y ya de paso, vamos a poner unos cuantos más almacenes. Vamos a conectar aquí, pero de esta forma. Con puentes. Ya luego les explicaré por qué. De hecho, vamos a dejarlo así. Y luego aquí, pero boca abajo. No. Así. Y ahora sí, conectamos. Esto con esto. Esto con esto. Esto con esto. Y esto con esto. Del agua sucia, del agua limpia. Y nuestro filtrador. Que por cierto, necesita estar conectado a una fuente de energía. Ojo, eso lo estoy ignorando. Hay muchísimo hidrógeno aquí adentro. Pero hoy es cálido. No hay ningún otro geyser, de verdad. Llevamos casi 20 siglos y ningún otro geyser, de verdad. De verdad. De veras deberitas. Mimos. Sí, ya me está pidiendo que lo conecte. También por cierto, vamos a necesitar que esté conectado a una fuente de agua. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner una pequeña escalera improvisada aquí. Y vamos a poner una fuente de energía acá. Con una pila grande. Así. Muy bien, muy bien. Y vamos a poner un cable aquí. Verán, aquí ya tenemos agua contaminada, así que... Sí. Ni modos. Así que vamos a tener que conectar una bomba y aprovechar el agua que ya está sucia aquí. Esto es importante, solo necesitamos un poco, un poco nada más. Accionar la bomba y desconectarla en el mismo momento. Ah, me pasé con el cable. Y vamos a aumentar todo esto a 7. Como siempre. La máquina no me interesa que la pongan a 7, con 6 está bien. Y la máquina para correr igual a 6. Estos, pues bueno, lo mismo que aquí. Vamos a copiar. Pa-bam. Y listo. Oh no, pequeño bicho. No lo está dejando dormir. Esto es tan triste. ¿Investigar ya? No, creo que no. Creo que no. Creo que me conviene que yo siga trabajando. ¿Qué es? Wow. ¿Cómo se enfrió el aire tan rápido aquí? Esta máquina... Bueno, esta cosa está sacando 60 grados centígrados y ya está a menos 24. Si es un monstruo. El problema es que aquí... Ya está a menos 24. Ya por aquí no está habiendo mucho oxígeno para que ellos estén avanzando. O sea, pobre Kenessar tiene que pasar por toda esta parte que no tiene nada de aire y llegar hasta aquí. Y aparte cavar. No lo estoy viendo justo así que vamos a hacer esto. Mejor que sea directo en vez de estar pasando por todo este show. Y luego haremos una escalera por aquí. Ok. Está aquí. De hecho me pasó un poco. Me conviene que se esté estancando el agua por acá. Ponemos una vez más esto y nada de especial. Nada en especial. Ok, ok. Entiendo que yo tengo que lavar baños. Es parte de formar un equipo. Esto es una comunidad. Temperatura. Seguimos fríos. Bien. Ah, 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 ah. Como les dije, ahora hay que apagarlo. En este preciso instante. Desmantelar. Nivel 9. Ya. Eso. Solo necesitamos un poco de agua. Miren, con esta cantidad de agua más que suficiente. Porque esto va a estar generando. Entonces no hay que consumir toda nuestra agua. Sin embargo, no lo voy a desconectar. Porque no sé si podemos necesitar más agua más adelante. Para otras cosas. No me refiero. Para los baños específicamente. Esto no tengo prioridad porque lo rompan. Porque al fin y al cabo ya no hay electricidad. Skills. Veamos. Sara. ¿Qué te puedo poner? Yo creo que administrar, llevar mercancía y servir a los demás está excelente. Ser para los demás. Mira como han avanzado. Muy bien, chicos. Muy bien. Aquí no sé si cerrarlo. Yo creo que podemos destruir este. Esta pequeña bodega. Y podemos continuarlo por aquí. Todo esto. Sí, creo que está bien así. Ya, ya hay que limpiar esto, por cierto. Con siete. Mira, aquí los suelos están limpios. Eso es bueno. Oh, nos están mandando alguien más. Veamos. Qué cosa tan adorable es esta. Pero no. Aquí sigo viendo amor a primera vista. Esa comida. Tiene que ser comida. Siempre que me llegue voy a estar aceptando. Yo creo que ya puedo poner a investigar a The Fox. Ya que tenemos esto. Oh. Purificador de aire. Esto va a ser la solución para que Kenessar pueda seguir trabajando abajo. Y también vamos a requerir esto. Casilla aislante. Así podremos mantener el calor dentro de la base. Pero mira ese calor. Papu. Body temperature. ¿Pero por qué? Es muy caliente para ti. Tal vez sí. Tal vez es demasiado calor. No había puesto a pensar que hay plantas que sí crecen fácilmente en temperaturas frías. Por la sección de bosque que es donde me interesaba estar no veo nada que me sirva. De verdad. Me gusta que estén limpiando. Bien chicos. Ustedes sigan. Y terminamos las escaleras. Vamos a desmantelar la escalera y vamos a cerrar aquí para que no vayan a haber de nuevo accidentes. Al final acá estamos muy cerca ahorita de los baños. Para ahorrar agua. Y tiempo. Hay que hacer eso. Y yo creo que ya podemos destruir estos baños. Kenessar, ¿dónde estás? Oh, ya te vi. Bien. Kenessar. Mmm. Aquí hay dos bichitos. Oh, dejado de subir. Vamos a seguir subiendo. Aparte, ya que estamos por aquí, podemos excavar toda esta alga. Pam, 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 pam. Hay algo ahí que apesta porque veo que está saliendo mucho gas. Para ahorita el problema del aire sucio no es un problema para mí. O sea, ahorita no me interesa para nada eso. Esto que es nivel 2. Nivel 2. Perfecto. Muy bien, muy bien. Sigamos. Ciclo 19. Está yendo muy rápido este juego. Vamos a ver si podemos aumentar aquí la prioridad y ver si ya llegamos con el agua salada. Tenemos, si no me equivoco, algo para purificar el agua salada. Debe haber alguna herramienta. Podríamos dejar por aquí. Y ya de paso cerrar el baño. Ah, con eso está excelente. Sí, mira, es más, aquí queda una tubería perfecta. Tú lo podemos alargar entonces. Mmm. Comida. Wow, estamos ya cortos. Vamos a poner más barras. ¿Qué te parece? Unas 20. Sí, 20 será. The folks. The hope. Te toca a ti estar ayudando con la comida. De nuevo. Oh, geyser. Y de gas. Eso quiere decir energía, chicos. El gas se convierte en energía. Se quema. Mueve los motores. Genera batería. Muy bien. Una nueva esperanza. Porque aparte genera calor. Hasta la puedo dejar cerca de la base por mientras. Ya estarán usando los baños. Escasez de comida. Sí, ya sé. No me lo tienes que decir. Pero Keneser se va a encargar de eso mañana. Digo, the hope. Ok, vamos a seguir con las escaleras por aquí. Bien, allá. Gracias, Sara. Ahora que ya terminas de construir eso, vamos a bloquear aquí la salida. Vamos a poner prioridad 8 porque sí me urge que cierren ahí. Tal vez no debería estarle poniendo tareas tan cercanas a Keneser. The hope cocina, cocina como si no hubiera mañana. Investigación abierta. 5 de 20. 6 de 20. Bueno, ya son investigaciones más duras por lo que veo. Vamos a ver aquí el refinador. El refinador convierte maderas en etanol. No, no nos sirve. Para purificar agua contaminada. Tampoco nos sirve. Y el fango en algas. Ok, entonces ¿qué es lo que nos sirve? Sorry, yo sé que seguro se aburren ver esta pantalla, pero la necesito para investigar qué convierte el agua salada en agua pura. Vamos a la parte de líquidos. ¿Qué es esto? Destilador remueve la sal y te da brine, que no sé qué significa, o saltwater. Para producir agua. Ok. Creo que brine será cloro. No estoy seguro. Eso es algo que voy a tener que buscar más tarde. Saltwater. Ok, 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 ok. Se refiere a que quita la sal del brine, que es un tipo de mineral yo creo, y del agua salada. Ok. Para producir agua. O otro elemento químico líquido, tal vez no mineral. Bueno, ya lo veremos, porque ahorita estamos sacando otra cosa. Esta va a ser nuestra siguiente meta de investigación. Por cierto, esto le subí a 8, ya deberían haberlo terminado. Es más, sabes que estoy un poco cansado, vamos a pasar todo esto a 9. Y en este pequeño nuevo espacio, primero vamos a construir suelo. Ah bueno, no puedo todavía construir eso. Ok. Y vamos a empezar a instalar las escaleras por aquí. Esta si la subo así derecho, me falta excavar. Adelante chicos, porque aparte luego aquí abajo quiero excavar para poder, ya saben, tirar la basura. 5.000, ok, no está logrando cocinarlo suficientemente rápido. Y hay comida que ya se empezó a podrir. Eso no es bueno chicos, eso no es bueno comida pudriéndose. Creo que TheFox, o sea si yo, ayuda a la cocina por favor. ¿Tenemos refrigeradores? No. TheFox, que nada de estar aquí trabajando. Ya pronto chicos, ya pronto. Ahí van los baños, ahí van los baños. Bien, ¿ya van a empezar a usarlos? Sí, así es. 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok. ¿Cuál es la siguiente fase en la que nos estamos acercando a sacar agua salada? Bueno, es convertir este exceso de agua, porque cada vez que pasa el ciclo se va generando más agua, porque se suma la orina y los desechos de los duplicantes a esta y produce más. Ya, por ejemplo, todos están llenos y todavía está sobrando un poco y dentro de poco va a empezar a seguir avanzando. Entonces, esa agua pura, bueno, ya especificamos que limpia no quiere decir libre de microbios, no la vamos a usar para beber, la vamos a convertir en oxígeno. Solamente que no he visto dónde podría poner nuestra máquina para generar oxígeno. Tal vez aquí arriba o aquí al lado. El choquelado suena muy probable. Como nos surge un poco lo del oxígeno, vamos a ir investigando dónde está esto. La parte térmica, es una investigación rápida. Tal vez por aquí no. A ver, es agua limpia, sale. Qué más fácil que suba. Sí, yo creo que lo vamos a poner en un piso más arriba. Veamos, si todos los pisos deben ser cuatro pisos, eso quiere decir que aquí está el cuatro, aquí está el quinto, aquí deberíamos poner suelo. Y vamos a acabar esto. La planta me sirve, no la puedo quitar. Y por esta altura, vamos a ir poniendo nuestra máquina de oxígeno. Sore plantas, ustedes no están ni siquiera creciendo, así que las voy a tener que despachar. hay que estar trabajando duro como siempre talando todo lo que se encuentre a su paso hay que limpiar, hay que mantener limpias las habitaciones veamos que más, que más, que más por supuesto hay que aumentar la prioridad de esto también de esto son dos cuadros para arriba hay una forma de generar oxígeno, de dividir el oxígeno del hidrógeno y es una fórmula que he ido aprendiendo con los años a ver estoy haciendo algo mal, dame un segundo aquí, aquí, aquí tenemos que poner esta pero que raro, no me deja ahí está y luego de hecho no, estoy haciéndolo mal aquí hay que instalar este tipo de piso ya pronto verán por qué ok chicos, ciclo 21 tal vez ya sea hora de traer a alguien nuevo miren, eso está genial es de los que ayudan a mover y a poner las cosas no sé cómo explicarlo es como en este trabajo los que se encargan de mandar el correo no me refiero a los carteros sino dentro de una empresa los que van por suministros supply es como el encargado de suministros es el que lleva los materiales necesarios está haciendo ruido afuera en la calle es el que lleva los materiales a las construcciones entonces a mí no me importa que no combata porque no me interesa que combate él es como otra clase de support él es el que va a estar allá administrando los materiales y aparte tiene estabilidad de medicina o sea, está excelente entonces yo creo que aunque no tengamos la comida tal vez necesaria sí lo voy a necesitar porque aparte ya vamos a tener un suministro de oxígeno así que bienvenido a la base rubi no sé si rubi es chico o chica cosa seria tiene pestañas pero no tiene forma bueno no importa lo vamos a deprimir y luego veremos cuál será su género creo que es chica sí aparenta que es chica oh no tiene habitación qué salvaje somos hasta hay que construir una habitación aquí arriba sorry planta no a ver creo que por aquí va a ser un centro habitacional ya saben de esos que tienen varios pisos pero miren también tenemos esta planta viviendo a ver cuatro pisos quiere decir que es por aquí aquí va a estar su cama ciclo 22 ok no hemos logrado terminar digo conseguimos alcanzarla y descubrir que era nuestro géiser cosa que no fue nada positivo por lo menos a corto plazo a largo plazo si será algo bueno y tenemos ya este acceso a la segunda esperanza nuestro géiser de sal también encontramos un géiser aquí arriba de gas que nos va a proporcionar energía dentro de poco porque eso de estar generando energía con humanos es una pérdida de tiempo él podría estar construyendo bueno ella podría estar construyendo por aquí varias cosas así que esto solamente nos está afectando vamos a seguir construyendo aquí así así que bueno chicos lo vamos a dejar por aquí nos vemos en el próximo episodio en donde bueno procuraremos este pues seguir sobreviviendo en este clima realmente el clima ya no está tan malo ya está cálido por aquí y hay unas cuantas cosas que están sobreviviendo a esa temperatura y los duplicantes ya duermen mejor pero bueno nos estamos viendo para el próximo video bye bye chau 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 Chau.